Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Mañana 24 la Iglesia venera a la Virgen María con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Advocación que servía en la Edad Media para trabajar en la libertad de cautivos, pues muchas embarcaciones piratas infestaban el Mediterráneo y llevaban presos a los habitantes de las costas europeas. Por eso se invoca a la Virgen como protectora de los presos. Ella es la madre que lleva una sonrisa de cariño y esperanza a los que están privados de libertad. Se la invoca en las cárceles, donde muchos prisioneros están en condiciones de hacinamiento inaceptables. Le suplicamos a ella, interceda ante Dios, por esos hermanos nuestros, tal vez menos pecadores que nosotros. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.